Buenas tardes a todos, muchísimas gracias un día más por acompañarnos, por compartir con nosotros esta tarde. Os rogaría por favor que los teléfonos móviles los pongáis en vibración o sin sonido para que luego no interrumpan a lo largo de la charla. Bien, pues en este día tenemos la compañía de un amigo de esta casa ya desde hace muchos años. El estar aquí todos vosotros entiende que le conocéis, habéis visto los medios de comunicación, habéis escuchado en la radio, lo habéis visto en la televisión, es Jesús Callejo. Jesús Callejo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, aunque eso lo tiene un poco así como aparcado, porque a él le tientan otra serie de cosas. A él le gusta investigar sobre el misterio y sus investigaciones sobre el misterio le ha llevado a publicar más de 30 libros relacionados todos con el mundo del misterio, de la investigación. Él ha colaborado en La Rosa de los Vientos hace ya mucho tiempo y ahora pues es la persona que dirige el programa de la Escuela de la Brújula, que muchos de vosotros habéis venido porque habéis escuchado que se realiza la conferencia de esta tarde. Bueno, nos va a hablar de un tema que viene en consonancia con lo que estaba hablando María Jesús antes, aunque nosotros el calificativo de fantasma, ya sabéis como los espiritistas no lo consideramos así, pero entiendo que para la gente en general, aquellos que no tienen una vinculación con el espiritismo, pues es una forma de hacerles comprender también la existencia de otros seres, otros seres que nosotros denominamos espíritus y que otras personas, pues no cualificadas dentro del espiritismo, pues creen que son los fantasmas, esos que aparecen, que todos tenemos la posibilidad de captar, de sentir y algunos de ver. Cuando una persona ve un espíritu, pues la verdad es que es una situación bastante problemática, problemática porque nos hace pensar si verdaderamente lo que estamos viendo es creación de nuestra mente o si un espíritu se ha manifestado. Bueno, por Jesús, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros, ya sabes que esta es tu casa y por favor no vengas tan a menudo porque fíjate cómo nos pone la sala, que no tenemos dónde ponernos, pero sí, nos gustaría que estuvieses todos los viernes aquí, tú ya lo sabes, porque te apreciamos y te queremos muchísimo. Bueno, buenas tardes. Yo creo que está la sala prácticamente vacía, vamos a ver si podemos animar un poco el cotarro para que llegue más gente, que hay que dar un poco de calor en una tarde tan otoñal como la nuestra. Desde luego muy agradecido una vez más por la invitación que me hacen mis queridos amigos de la Asociación Espírita de Madrid, María Jesús, Juan Miguel, en fin, todos los buenos, grandes compañeros y amigos que cada tres, cuatro meses me invitan a estar aquí con vosotros y para mí desde luego es un placer porque es una forma de compartir también un poco mis investigaciones, mis conocimientos y al final, como bien sabéis, ese verbo compartir yo creo que es uno de los que nos hace que seamos conscientes un poco del momento que estamos viviendo y de los conocimientos que todos, todos debemos compartir. Ya sabéis que todos somos maestros y discípulos y uno es porque estemos aquí o escribamos libros, tengamos programas de radio, no quiere decir que seamos más listos, sencillamente quiere decir que somos más famosos, pero todos tenemos mucho que aportar. Bien, esa luego me da un aspecto más fantasmal. Bueno, o sea, como decía Juan Miguel, es verdad que hablar de fantasmas en un lugar que está lleno de espíritas es como muy temerario. Nunca me hubiera atrevido a hacerlo si no es porque ya hay mucha confianza y porque saben perfectamente que cuando yo utilizo esta palabra fantasma es porque es una palabra que se utiliza a nivel tradicional, folclórico, antropológico y de uso común. Y luego especificaremos un poco lo que yo entiendo por fantasma a pesar de que es verdad que todos son espíritus. Pero yo creo que los que estamos aquí, porque si no, no estaríamos de esta manera, con las incomodidades lógicas del sitio, del calor, de la aglomeración de personas, pero está claro que hay algo por encima de todo eso que es el interés. Y tenéis mucho interés en saber lo que yo puedo contar o cuál es mi percepción sobre este fenómeno que todos, absolutamente todos, nos interesa. Unos para negarlo, otros para creerlo, otros sencillamente para contar sus respectivas experiencias. Y visto así, me parece interesante que sepáis lo que se dice a nivel de estadísticas y de encuestas. Esta es una de ellas del 2002, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y en su momento ya el 20% de españoles creen en la existencia de espíritus en general. Eso es interesante, porque una cosa es lo que dicen también a los encuestas, esto es lo que creen. Pero por lo menos hay un 20% de españoles, que eso ya son muchos millones de españoles, que sí creen en la existencia de algún tipo de espíritus. Como veis, en Estados Unidos, y ya no digo en Sudamérica, la creencia es mucho mayor. En Estados Unidos nos iríamos a un 45% de americanos que creen en esa palabra genérica que vamos a llamar fantasmas. Ya digo que yo no lo voy a analizar, este fenómeno, desde un punto de vista espírita, porque yo no soy espírita, pero sí lo voy a analizar desde un punto de vista histórico, de las creencias populares, antropológico, porque es el campo en el que yo me he movido, en el que he escrito, y en el que tengo algún que otro dato o información que os iré aportando esta tarde. Pero claro, como me quiero curar en salud, aporto aquí una explicación que dio Dibaldo Pereira, uno de los grandes espíritas vivos que existen. Y él daba esa visión espírita de los fantasmas en la que yo también estoy de acuerdo. Pero para que veáis un poco que ya vamos definiendo el fenómeno. Para él los fantasmas son un viejo concepto que demuestra la ignorancia de las personas en relación a las comunicaciones espirituales. Es decir, es verdad que dentro del mundo espírita la palabra fantasma no es correcta, ¿vale? Pero sí la estamos utilizando desde un punto de vista antropológico y folclórico. El diccionario Aurelio, entre otras definiciones, aclara que fantasma es una supuesta reaparición de un difunto o de un alma en pena. En general, bajo la forma indefinida y evanescente, sea en su antiguo aspecto, sea usando atributos propios como sudario, cadenas, etc. Un alma del otro mundo, aparición, espanto, espectro, sombra, visión. Como veis, hay cantidad de palabras para designar a un tipo de aparición espiritual. Por lo tanto, dice Divaldo Pereira, no existen fantasmas. Las apariciones espirituales son el retorno de los seres que desencarnaron y desean comunicarse con aquello que quedamos en la retaguardia. En consecuencia, son las almas o espíritus que vivieron en la Tierra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo por el lugar donde estoy, y porque muchos, pues por supuesto, conocéis esta, más que una teoría, conocéis esta convicción que tienen los espíritas desde que Allan Kardec hizo su codificación de la doctrina espiritual. Entonces, bueno, una vez sabido esto, entonces, no os preocupéis, yo voy a utilizar la palabra espíritu y la palabra fantasma a sabiendas de que en cada cosa, cada aparición fantasmal, tiene una serie de connotaciones. No todos son iguales. Cuando hablamos de fantasmas, no todo es igual, no es lo mismo. Como decía una ministra reciente, dice, no todos somos lo mismo. Pues se podría decir lo mismo con los fantasmas. No todos son iguales. ¿Por qué? Porque sus manifestaciones en sus mensajes o en su parlamento, hay algunos que son mudos, algunos fantasmas, nos están indicando qué es lo que realmente quieren. Por lo general, cuando hablamos de fantasmas, por lo general, estamos hablando de personas desencarnadas, personas que estuvieron vivas, que murieron, y que vuelven otra vez a aparecer en esta dimensión, en este espacio-tiempo, porque tienen algo que hacer, porque tienen que dar un mensaje y porque quieren que les ofrezcan misas, porque tienen que revelar un determinado secreto o porque están purgando por algo que no llegaron a hacer en vida y quiere que alguien, algún familiar, lo complete una vez que él ya está en otro lado y no lo puede hacer físicamente. Entonces, ese es un poco como el leitmotiv y el denominador común. Claro, os podéis imaginar que estoy partiendo de la base de que los espíritus existen. Si hay algún tees creído que no cree en los fantasmas o en los espíritus, esta charla le va a parecer muy rara. Pero claro, si vamos negando la mayor, no avanzamos. Por lo tanto, partimos de la base de que todos los que estamos aquí sí creemos que hay espíritus, sí creemos que hay vida más allá de la muerte, y que de vez en cuando esos espíritus se manifiestan ante los humanos para hacer o no hacer determinadas actitudes. Entonces, dentro de esas apariciones, yo hace tiempo, con un amigo mío, Carlos Canales, desarrollamos una teoría, que ya lo estoy poniendo por escrito, que se llama la teoría de la intrusión. Esa teoría de la intrusión nos ha dado por meternos de hoz y de coz en el mundo de las apariciones. Dicho así, el mundo de las apariciones es tan amplio, tan complejo, como puede ser el mundo de los vivos. Es tan difícil analizar a un chino como a un mongol o como a un polinesio. Bueno, pues en el más allá, las entidades que están al otro lado son igual de complejas, igual de variopintas, y es muy difícil estudiarlas. Entre otras cosas, porque nosotros, los humanos, somos seres de tres dimensiones, tenemos una cuarta que llamamos temporal, pero es que estos seres, estamos hablando de cuatro, cinco o seis dimensiones. Entonces, es muy difícil llegar a estudiar y comprenderlos. Pero aún así, estamos haciendo un intento por estudiar estas apariciones daimónicas, que las llamamos nosotros. Y dentro de las apariciones daimónicas, por eso me parece interesante empezar por aquí, para que veáis un poco lo complejo, dentro de estas apariciones hay una específica, que son las apariciones fantasmales. Estas son, resumidas, las apariciones que nosotros estamos estudiando y estamos aportando documentación para intentar mostrar, más que demostrar, porque demostrar es muy difícil, pero sí mostrar que existen distintas apariciones a lo largo de la historia, de la humanidad. Apariciones fantasmales, apariciones esféricas o élficas, apariciones marianas, apariciones místicas, apariciones de seres oscuros, apariciones ufológicas y los trickster. Otras. Con esto yo creo que os doy una visión genérica de lo complejo que es todo esto. ¿Qué ocurre? Las apariciones fantasmales tienen una diferencia respecto a las otras. ¿Sabéis cuál? Las otras, las esféricas, las marianas, las místicas, los seres oscuros, las ufológicas, estamos hablando de apariciones de entidades no humanas. Sin embargo, las apariciones fantasmales, estamos hablando de apariciones de seres humanos que están desencarnados, pero eran humanos en su momento. Sin embargo, todas las demás son seres que no tienen la naturaleza humana, lo cual las hace más atractivas, pero también más elusivas. Os podéis imaginar, no voy a hablar, evidentemente, de las demás, no me voy a meter en el mundo de los elementales, que serían las apariciones esféricas, que ya sabéis que es una de mis pasiones y una de mis especialidades, no me voy a meter en las apariciones marianas, porque en alguna charla ya he hablado de ellas, y he hablado qué es lo que persiguen y por qué las llamamos apariciones marianas, a pesar de que muchas veces no es la Virgen lo que os aparece. Las apariciones místicas tendrían que ver con ángeles, con devas, con santos, que dan, da igual la religión, pero que dan siempre algún tipo de mensaje místico, las apariciones de seres oscuros son apasionantes y son las que más abundan en el mundo en el que vivimos, pueden ser atropomorfas, pueden ser animalescas, incluso pueden ser híbridas, algunas las llamamos demonios, por lo tanto, dentro de esos seres oscuros estarían eso que llamamos demonios, y es muy complejo de analizar los demonios, y no me voy a meter en esta charla a hablar de ellos. Y las apariciones ufológicas, ni os cuento, esto ya da para tratados enteros. Lo interesante es el séptimo. ¿Alguien ha oído hablar de esta palabra? ¿Los tricksters? ¿Quién sí ha hablado de esto? ¿Quién sí conoce esta palabra? Que levante la mano. ¿Tricksters? Sí. No, pero no, los gister. No, no, los gister no. Esos son los de las barbas. No, sí, está claro. Los tricksters. Es curioso, porque los tricksters es un tipo, ¿eh? ¿Unos centros diminutos? No, 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 eso va más por los grendis. ¿Es una palabra inglesa o española? Se utiliza a nivel general. A ver, esta palabra la utilizó Cargusta Jun, pero sobre todo a finales del siglo XIX, algunos escritores esotéricos lo utilizaron, porque se dieron cuenta que había apariciones que respondían a todas estas, pero no eran estas. Es decir, que respondían como si eran apariciones fantasmales, o féricas, o marianas, o místicas, o seres oscuros, o fológicas, pero no eran nada de eso. Los tricksters son los embaucadores. Son los que hacen, tienen una apariencia de lo que ellos quieren aparentar para engañarte. Es decir, tú ves un fantasma y dices, ah, ya está, es una aparición tal. Y no, es un trickster. Quiere aparentar que es un fantasma para darte un mensaje, reírse o epatar. Epatar al burgués, como decían los franceses. Los tricksters es un tipo de entidades poderosas, camaleónicas, interesantísimas, complejas, porque es más difícil seguir el rastro. O sea, a todas estas es difícil seguir el rastro, imaginaros un trickster. ¿Por qué? Porque puede aparecer como la Virgen María, y no es la Virgen María. Pero sin embargo se lo creen. ¿Es malo o es aposición? Es, por decirlo así, es teatral. O sea, este tipo de entidades no buscan hacerte la puñeta, ni buscan ayudarte. Sencillamente buscan divertirse, por utilizar esa palabra. Dentro de lo que nosotros entendemos, porque a saber lo que ellos entienden por divertirse. Pero lo que buscan es, saben que los humanos somos seres inferiores a nivel energético y a nivel dimensional, y entonces es como una diversión que tienen. Dicen, vamos a ver, esta gente cree en los duendes. Pues me voy a parecerme como un duende. Los duendes existen, pero también están los tricksters, que se aparecen como un duende. Entonces, el que lo ve, dice, ¿esto es un duende o es otra cosa? Y entonces el otro se descojona con perdón. ¿Por qué? Porque de alguna forma está jugando con nuestra realidad, está jugando con nuestra visión, está jugando con nuestro espacio-tiempo. Y es muy complicado de seguir. O sea, no son como mariposas que tú las puedes clasificar y poner ahí con un alfiler. Entonces, los tricksters, ya digo, acordaros un poco de la palabra, que es un poco la genuina, porque es difícil utilizar una palabra de un ser que a la vez son todos los seres, pero que no es ninguno de ellos. Entonces, es complicado. ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que hay apariciones, supuestamente, de algún familiar o de alguna persona querida que se presenta y no es esa persona. Es un trickster que está jugando a ver cómo reaccionas y a buscar un poco tus emociones, porque esa es una de las características que tiene este tipo de apariciones. Entonces, provocan emociones nuestras, porque para ellos eso es, ¿cómo lo llamaríamos? Como una golosina. Ahí lo dejo. ¿Cómo uno se da cuenta que es trickster? Hombre, es que me estás haciendo la pregunta del millón. Ya digo que los trickster es otra cosa. Ni siquiera la gente analiza esto. Nosotros, como somos así de aventurados, hemos pensado que hay una séptima categoría donde englobaría las otras categorías. Por eso, si ya es difícil estudiar las apariciones marianas o las esféricas o las místicas, imaginaros que haya alguien que intenta aparentar qué es todo eso. Entonces, es más difícil seguir la pista. Pero bueno, lo menciono aquí, porque ya digo que la charla no va de entidades daimónicas. Sencillamente, es un poco el esquema del libro este que estamos escribiendo sobre la teoría de la intrusión. Se llama así, teoría de la intrusión, porque explicamos cómo intrusionan este tipo de seres que están en otro nivel vibratorio en nuestro espacio-tiempo. Y nos hemos dado cuenta de que se podían enfocar en estos siete grupos. Seis, más o menos controlables, es decir, en función de los mensajes, ahí sabemos sus intencionalidades. Y un séptimo, que hace como una especie de gran obra teatral en este mundo llamado tierra. Entonces, juegan, aparecen, desaparecen y nos engañan porque saben cómo engañar con nuestros sentidos y, sobre todo, porque saben interactuar con nuestra mente. Eso es lo interesante. Pero no solo ellos, sino todos los demás. Es decir, nuestra mente juega un factor de interruptor para que nosotros podamos percibirlo. Por eso hay dos personas o tres que están viendo la misma manifestación y tienen tres interpretaciones distintas. Porque también está en función de nuestras creencias, de nuestra evolución espiritual, de nuestro estado anímico. En fin, de tantas y tantas cosas. Muy bien. Pues dicho esto, que ya daría para una conferencia, no os preocupéis si no hay mucha información. No pasa nada. Todo esto se está grabando y luego lo podéis volver a ver en cualquiera de estos vídeos. Pero bueno, puestos hablar de entidades fantasmales, solo me voy a quedar en el primer grupo, como os vais a imaginar. No voy a hablar de las demás. Luego, si en el coloquio queréis saber algo más y sé responder, preguntadme lo que queráis. No hay problema. Pero ha habido gente que ha hecho clasificaciones de entidades fantasmales. Ya digo que cuando hablo de entidades fantasmales, en principio me estoy refiriendo a espíritus desencarnados. Espíritus que fueron humanos en tiempos pasados. Y una de ellas, una de las clasificaciones más interesantes, o por lo menos la que más se ha promulgado, es la que hizo un matemático. Fijaros, un matemático ha descreído como era Josh Tyrell. Josh Tyrell hace una clasificación porque, claro, se da cuenta de que él recibe muchas comunicaciones, tanto escritas como verbales, de gente que dice que ve a este tipo de seres. Entonces, él, como descreído, lo que hace es clasificarlas. Porque ve que hay diferencias de apariciones. Y las clasifica de esta manera. En este libro, en aparición de 1943. O sea, que fijaros que es un clásico y ya desde entonces su clasificación se viene repitiendo de forma continua. La clasificación es esto según su conducta. Siempre según Tyrell dice que estarían los que vagan por un lugar determinado. Serían un poco como los espectros. Es decir, no sé si habéis leído el fantasma de Canterville, que es un espectro que está haciendo las suyas y al final es como de la familia. Ya saben cuándo se aparece, ya le ponen comida, porque ya es como alguien más. Es una especie de espectro. Aparece siempre a horas determinadas, no interactúa, sencillamente se le ve, aparece, entra y sale. Bueno, es vaga por un lugar determinado. Es como que están vinculados a ese sitio todavía. Normalmente relacionado con una muerte violenta, un asesinato, un suicidio, etc. Luego estarían las apariciones post-mortem, es decir, esas personas que justo en el momento de fallecer se aparecen a sus familiares normalmente para despedirse. Luego las apariciones en casos críticos, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, enfermedades críticas, donde ellos tienen esa capacidad desde de volamiento para aparecerse a familiares, amigos, pero para ayudarles espiritualmente. Es decir, tienen esa opción de aparecerse, no para despedirse, sino tanto para ayudarles, porque a la persona que se está apareciendo lo está necesitando. Entonces ellos, con su cuerpo astral, su cuerpo espiritual, se aparecen para consolarles a ellos, a los vivos, porque están también pasando una situación crítica. Es como si entrara en una especie de sintonía en ondas. Y la otra, las últimas apariciones inducidas experimentalmente. En este caso se refería a Tyrell, cuando tú invocas o convocas a un vivo para que se manifieste. O sea, no está muerto, es un vivo. Que sería un poco el caso de los dobles, de Luther Peinheiger. Es decir, gente que está vivo, un poco lo que le pasó a Lord Byron, por citar a un escritor. Hoy voy a citar a unos cuantos escritores, porque sabéis que también yo soy escritor y me encanta la literatura. Que tiene que ver con gente famosa, que a su vez ha tenido contacto con el más allá, con lo sobrenatural. Y lo ha contado. No es porque esta gente sea más creíble, sencillamente porque son más mediáticos. Entonces, si un escritor de fama cuenta una experiencia fantasmal, parece que estamos más tentados a creerle. Bueno, pues hay apariciones inducidas experimentalmente, que ha ocurrido a gente anónima y le ha ocurrido a personas muy conocidas. Pero casi siempre el que se aparece es un ser vivo, no es un ser muerto. Entonces, bueno, esto es una clasificación de las muchas que se podían dar. Pero es muy discutida. Cada investigador analiza los casos como le parecen. El caso, por ejemplo, de Sol Blanco Soler, mi querida amiga Sol Blanco Soler, que en este libro de Hay alguien aquí, ella analiza también este tipo de casos fantasmales, pero los analiza en función de lo que ha investigado en el grupo EFTA. Ya sabéis que ella forma parte del grupo EFTA, el que fundó el añorado y querido padre Pilón hace unos cuantos años. Entonces, tanto ella como Piedad Cabero, como Aldo Linares, efectivamente, que ya sabéis que forma parte del grupo EFTA, pues siguen un poco esa senda de ayudar a la gente que en sus casas tienen un espíritu que está haciendo de las suyas y hay que ponerse en comunicación con ellos. Entonces, claro, la experiencia larga y yo creo que larvada por la cantidad de casos que han podido vivir en primera persona, pues ha sido lo que ha dado fruto a varios libros. Uno de ellos, el último, Hay alguien aquí, de Sol Blanco Soler, y ella cuenta cosas muy curiosas. Yo he tenido conversaciones con ella, muy animadas, porque ya sabéis que ella lo cuenta de forma muy desenfadada. ¿Cómo hay que contar este tipo de cosas? Tampoco hay que darle dramatismo, ¿no? Pero ella lo cuenta de una forma muy desenfadada y lo que cuenta es que ella no ha visto ningún caso de seres fantasmales que hayan venido para hacer daño. Todos los que ella ve es gente que intenta hacer el bien o que pide ayuda, pero no vienen para fastidiar. Claro, no vienen para fastidiar porque estamos hablando de la categoría de entidades fantasmales. Si habláramos de la categoría de seres oscuros, sí vendrían para fastidiarnos, pero es otra categoría de la que no hablaré. Y ella mencionaba, bueno, pues eso, cantidad de casos que ha vivido, que ha experimentado, y decía que lo que le sorprendía mucho en estas comunicaciones que tenían con estos seres del más allá, lo que sorprendía mucho es que estos seres que estaban más allá, que para nosotros son fantasmas, para ellos, nosotros, los que estamos aquí, somos fantasmas. Lo cual es curioso cómo cambia la percepción, ¿no? Bueno, os cuento el primer caso documentado histórico de fantasma, el primero en la historia. Ya se está dando una pista. Plinio el Joven, estamos hablando del siglo I, después de Cristo. Este era, pues bueno, un escritor latino, italiano, sobrino de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era una gran inminencia, ¿no?, que escribió la historia natural, una especie de enciclopedia del conocimiento habido y por haber de aquella época. Y Plinio el Joven, pues seguía un poco sus pasos, muy curioso él, y entonces él, bueno, escribió varias cartas, una de las cartas la escribió Alucinio, y una de esas cartas cuenta un caso que le pasó a un filósofo, a Tenodoro. Este a Tenodoro le podemos considerar el primer cazafantasma de la historia. Y cuenta el primer caso documentado de la historia. Hay uno que salía anterior, que sería la Popeya de Gil James, pero bueno, no entramos ahí, porque forma parte más del mito. Este lo cuenta como un caso histórico, además da datos históricos, porque a Tenodoro existió. Entonces, dice Plinio el Joven, en esta carta que escribe a su amigo Lucio, que en Atenas, donde él vivía en ese momento, había una casa que estaba encantada. Y claro, esta casa que estaba encantada, no quería vivir nadie. Así que a Tenodoro, que era una especie de Juan sin miedo, se entera, él va a pasar una temporada a Atenas, y le dicen, ahí hay una casa que está muy barata, porque tiene fantasma. Y dice, ah, genial, porque yo no tengo mucho dinero, así que la alquilo. Y dice, y además, voy a ver si entro en contacto con el fantasma. Dice, bueno, tú verás, pero aquí no quiere vivir nadie, porque da unos sustos de muerte, y nunca mejor dicho. Así que a Tenodoro, tengo la imagen, se ha dibujado la imagen de lo que, pero os pongo en antecedentes. Así que a Tenodoro, pues, habita la casa de Atenas. Estamos hablando, fijaros, hace dos mil años de todo esto. ¿Y qué ocurre? Que, muy bien, dice, pues, me sale barato, y como sé que más o menos a qué hora se presenta el fantasma, según le habían dicho, él lo que hace es que coge unos papeles, en fin, una lucerna para escribir por la noche y para estar despierto, para que cuando aparezca, que él esté, en fin, en plenas facultades. Y efectivamente, él está escribiendo, tal, 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 con su lámparilla, con su lámpara, y aparece el fantasma. Aparece un ser demacrado, viejo, con barba, un gister de la época, pero, efectivamente, pues, se le veía que no estaba en su mejor momento. Y encima aparece con grilletes en las manos y en los pies y con cadenas, arrastrando cadenas. La historia de los fantasmas que habéis visto con cadenas, que tanto se oye, la primera historia es esta, la de Plinio el joven, es el primero que lo dice. A partir de ahí la gente lo ha repetido, el clásico fantasma con las cadenas, qué cansinos, qué pesados. Pues es Plinio el joven el que lo dice. Bueno, pues, Atenodoro está escribiendo, aquí tenéis la imagen. Atenodoro es el que está sentado, claro. Está escribiendo y aparece el fantasma. ¿Ves? Ahí, en sotanado, ahí, con una especie de sábana blanca, otro tópico, para que veáis, ¿dónde están los tópicos? Es que surgen aquí, este es el primer caso histórico. Con sus cadenas, sus grilletes y arrastrando cadenas. Claro, lo primero que oye es el ruido de las cadenas arrastrándose y al final ve al fantasma. Y Atenodoro sigue escribiendo. Y aquí se da un hecho curioso y hasta absurdo, ¿no? Porque el fantasma, imaginaros, está pasando por el pasillo y él está en su mesa escribiendo. Entonces el fantasma le mira, se mira, y el fantasma le hace así con la mano, como diciendo, acércate. Y Atenodoro, ¿qué crees que hace? Le hace así, dice, che, espera, y sigue escribiendo. O sea, qué chulería, ¿no? Y el fantasma, como diciendo, bueno, esto no me ha pasado nunca. Para de escribir, y cuando ya escribe, el fantasma le sigue diciendo, ¿eh? No le dice nada, es un fantasma mudo. Pero le señala que venga. Entonces Atenodoro ya como diciendo, bueno, deja la pluma, deja el escrito y le sigue. Y le sigue por distintas estancias de la casa. Imaginaros, ¿no? Atenodoro por ahí, así todo curioso, como diciendo, bueno, qué experiencia esta. Y el fantasma, arrastrando la cadera. Va, pasa una habitación, pasan otra, y van a un patio que tenía la casa. Esta casa de Atenas. Y en ese patio, el fantasma, que nunca dice nada, porque hay dos tipos de fantasmas, los parlanchines y los mudos, esta era de los mudos, no dice nada, y cuando llegan a un lugar determinado del patio, el fantasma le señala un lugar preciso, y plof, desapareció. Claro, era un fantasma, es la ventaja que tiene. ¿La cadena se... Claro que hacía ruido, lo primero que oye es el ruido. O sea, es un fantasma auditivo, en el sentido de que la cadena sí que hacía ruido. Pero cuando llega al lugar preciso del patio que le está señalando, este fantasma con cadena y todo, desaparece. Y Atenodoro dice, mmm, lo que he vivido. Esto voy ahora y lo casco. Y lo contó, efectivamente. Y lo contó al día siguiente a uno de los magistrados atenienses, y ¿sabéis qué hicieron? Como todo indicaba que el fantasma estaba señalando un lugar preciso, había que excavar ahí. Así que llevan su pico y su pala y excavan en ese sitio concreto del patio. ¿Qué es lo que encontraron? Huesos, huesos de un humano con sus grilletes y sus cadenas. Sencillamente podemos hacer la interpretación de que este hombre era un alma en pena que estaba deseando que se encontrara su cadáver porque había sido asesinado y hasta que no descansara a gusto o en paz, pues seguía el hombre con sus cadenas a saber cuánto tiempo llevaba así. Y termina diciendo Plino el joven en esa carta, desde aquel momento, una vez que desentierra los huesos y los enterra en el lugar santo, pues ya no volvió a aparecer el fantasma. Es como que su misión quedó cumplida y se cerró el ciclo. Este es el primer caso de la historia. Curioso, ¿no? Bueno, nos vamos un poco más adelante. Nos vamos a Honduras. ¿Alguien está a Honduras? Sí. Sí. ¿En Sudamérica? Claro. Bueno, más bien Centroamérica. Nos vamos a meter en Honduras. Bueno, en Comayagua, que esta era la antigua capital de Honduras, antes de Juzicapa, aquí hay un caso muy curioso de 1603. Esto me lo contó Pablo Villarrubia. ¿Conocéis a Pablo Villarrubia? El gran Pablo Villarrubia, que es brasileño y español y que también trabaja en Cuarto Milenio en el programa de Iker y, bueno, pues hace muchos reportajes. Bueno, pues... Estuvo aquí hace poco. Sí, estuvo aquí hace poco, Pablo Villarrubia. Bueno, pues él me comentó, él se enteró de que yo estaba escribiendo este libro y decía, te voy a pasar un caso muy raro, muy desconocido, pero muy interesante. Y él lo había encontrado en la biblioteca, en una de las bibliotecas en las que he investigado cuando va a estos países. Y entonces me cuenta este caso de Comayagua, de un convento franciscano, que es esto, donde básicamente lo que dicen era que en este convento había un cementerio. Estamos hablando del siglo XVII, ahora ya ha cambiado bastante, ¿no? Pero bueno, la fisionomía del convento sigue siendo esta. Había un cementerio y en este cementerio había una cruz, una cruz de piedra. Y que todos los viernes, perdón, todos los viernes a las once de la mañana aparecía una nube, una luz misteriosa, que se colocaba en una cruz de piedra que había en el cementerio. Una cosa muy rara, porque no era un fenómeno atmosférico, como os podéis imaginar, ni climatológico. Llama la atención a todo el mundo y entonces, bueno, pues tienen que preguntar quién es el que se atreve a entrar en contacto con esta nube. Porque, en el fondo, la nube lo que estaba indicando es que quería como parlamentar, quería dar un mensaje. Y Fray Esteban, que era un fraile franciscano, se atreve. Era una especie como de héroe popular. Quizá hay un señor que quiere hablar con la nube. Y efectivamente, Fray Esteban entra en la nube y mantiene una conversación. Nadie escucha la conversación. Nadie les ve. Porque la nube no es transparente, es como opaca. Y se mantiene doce horas hablando. Desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche. Cuando sale, ven que la figura, la nube, hay como una figura antropomorfa dentro, pero se va disolviendo. Y cuando sale, le preguntan a Fray Esteban qué ha pasado. Y él dice, no puedo revelarlo. Solo sé que hemos mantenido una conversación larga, como muy filosófica, y esa persona, esa entidad, que se manifestaba como algo lumínico, no va a volver a aparecer por aquí. Algo pasó, no se sabe qué, pero está claro que esa luz, esa especie de ovni, lo que estaba intentando era dar un mensaje que cuando se lo dio a este fraile franciscano, pues ya también cumplió su misión. Lo curioso es que está escrito. Hay un acta documental de 1603 donde se cuenta con pelos y señales todo esto. Y desde entonces, esa cruz se convirtió como un lugar de peregrinación, un lugar sagrado. Es curioso. Los de Honduras conocen la historia, sobre todo los de esta zona. Para que veáis un poco que los casos no hay que remitirnos a tiempos atrás o que son leyendas. No, no. Son casos que hay datos, hay documentos, hay testigos, y esto para mí es lo que me gusta. Porque el problema de cuando hablas de leyendas es que a veces es que a veces se queda todo indeterminado, dicen, cuentan. No, no, no. Estamos hablando de datos que ahí están y que en su momento no se pudo dar una explicación y que queda constancia como, en este caso, no como un milagro, pero sí como un prodigio. Bueno, ¿qué ocurre cuando pasan con los amigos fallecidos? Sabéis que hay veces que hacen un pacto de amigos que dicen, bueno, el primero que muera que venga y que me lo cuente. Que son pactos que hay que tenerlo bien puestos, ¿no? Bueno, hay gente que lo ha hecho. Y este hombre, Marcillo Ficino, lo hizo. Lo hizo con un amigo suyo. Marcillo Ficino es un personaje histórico, un médico, filósofo, ocultista del siglo XV. Y hace un pacto con este amigo y el primero que muere es este, Marcillo Ficino. Y muere un 1 de octubre de 1499. Y se le presenta a su amigo, unos días después de fallecido, se le presenta montado, para que veáis, montado en un caballo blanco y con una túnica blanca. Que ya son ganas de hacer un caballo blanco. Le pegó un susto al amigo de mucho cuidado. Pero claro, quedó constancia porque estaba hablando de un personaje conocido. Entonces esto se describió por parte del amigo y luego se divulgó en determinados libros. Marcillo Ficino llegó desde el otro lado para demostrar, porque ese es el pacto que había hecho con su amigo, para demostrar que el más allá existía. Y vino además, con toda la pompa y toda la circunstancia, montado en un equino. ¡Hala! Para que veáis que también los caballos están en el otro lado. Cesario de Heisterbach, un monje de finales del siglo XIII, escribió varios relatos fantasmales de la época y escribió uno muy interesante, también un poco relacionado con estos amigos. Dice que había dos amigos negromantes que estudiaron precisamente negromancia en Toledo. Sabéis que Toledo tiene fama de que había antes una cueva, una cueva donde el diablo impartía sus saberes heterodosos. Entonces había dos muchachotes alemanes que quisieron hacer allí sus prácticas e hicieron el mismo pacto, el primero que muera que se lo cuente al otro. Y efectivamente uno murió a los 20 días, justo en la fecha que él dijo, a los 20 días que aparezca, a los 20 días apareció, apareció muy demacrado también y con los efectos de estar en el purgatorio, con olor a chamusquina y con todas esas cosas. Y entonces, claro, también el amigo se pegó un susto, pero se confirmó lo que ellos pretendían, que el más allá existe y que cuando tienes los permisos necesarios puedes venir a este lado para dar testimonio. Entonces, hay varios casos y este que me llamó la atención porque dice que aprendieron, precisamente estaba en el purgatorio por aprender las artes nigrománticas, por aprender, por decirlo así, la sabiduría del camino de la mano izquierda. Entonces, como habían coqueteado con la magia, con el diablo, con las ciencias prohibidas, pues le había tocado pasar una temporada en el purgatorio. Entonces, le vino para advertirle, ten cuidado, ten cuidado, que mira lo que me ha pasado a mí, así que a ver lo que estudias a partir de ahora y no vuelvas por Toledo, por Dios, no vuelvas. Bueno, el monje, que se habían hecho monjes los dos, entonces le pregunta, le pregunta a su amigo, al alma en pena, que viene ahí con las penas del purgatorio, que tiene que hacer, que aparte de eso, aparte de que tiene que, en fin, cumplir más los mandamientos de la ley de Dios, dice, ¿en qué orden me puedo meter? ¿Qué orden es la más adecuada para que no me pase lo que te ha pasado a ti? Dice, te tienes que meter en la orden cisterciense, porque aquí los que son cistercienses vienen muy poco al infierno, muy poquito. Claro, Cesario de Heisterbach era cisterciense, con lo cual parece que era una información bastante interesada, pero bueno, es curioso que señalara que había muy pocos cistercienses tanto en el infierno como en el purgatorio, era como decir, esta orden es con una especie de talismán, ya estás cubierto en salud. Interesante, que hay datos, este es uno de los libros, curiosísimos, medievales, pero que hay una cantidad de información sobre este tipo de apariciones que no deja ningún lugar a dudas a ellos, a los monjes y a todos los que lo leyeron. Pero fijaros, bueno, esto es una representación de una de estas apariciones de los amigos que se aparecen más allá. Pero fijaros, dato actual, ya sabéis que os he dicho que iba a hablar de escritores y que quería también contaros datos que no sean demasiado antiguos. Rubén Darío, le conocéis, gran poeta, nicaragüense, fue embajador, además, diplomático. Bueno, pues Rubén Darío hizo también una especie de, bueno, no hizo, fue un amigo el que le propuso que si moría que le iba a dar una señal que estaba en el más allá. Rubén Darío, y él cuando estaba en su casa de Guatemala, porque bueno, él vivió en distintos lugares, pero estaba en su casa de Guatemala, esto, el amigo se lo había dicho hace unos años y bueno, ni se acordaba de aquel asunto, ¿no? y él cuenta en uno de sus libros que estaba en su casa de Guatemala con su esposa por la noche y de buenas a primeras escucha primero unos golpes en la mesa, en la mesa del salón de su casa que le alertan, como tres golpes, ¿no? como si estuviera ahí San Pascual Bailón, le llama mucho la atención, luego oye unos ruidos, ruidos como de arrastrar algo y luego tres aldabonazos, pero tres aldabonazos potentes en la puerta de entrada de su casa, efectivamente no había nadie allí, él se levantó sobresaltado y lo que hizo fue apuntar el día y la hora exacta en el que había ocurrido este hecho sobrenatural y acústico, incluso habló con el sereno que estaba por allí y el sereno le dijo sí, he oído tres ruidos, tres golpes, tres portazos, por decirlo así, pero no he visto a nadie, entonces lo anotó, se quedó extrañado porque diciendo Rubén Dario dijo es muy raro esto, imaginaros un poeta este hombre no estaba relacionado con el mundo sobrenatural ni espírita y cuál es su sorpresa que unos días después leyendo un periódico se entera que ese amigo suyo llamado Jorge había muerto el mismo día y a la misma hora en el que él recibió esa advertencia acústica, esos tres golpes y se quedó sorprendido como entiendo, dice y entonces es cuando me acordé de aquello que me dijo hace años pero que yo ya lo había olvidado pero el amigo no lo había olvidado y volvió para recordárselo de esta manera es curioso porque vuelven no suelen dar mensajes no son habladores pero sí dejan constancia de que estaban ahí Rubén Dario y claro como habla del purgatorio como curiosidad pues si alguien va a Roma yo estuve hace poco hay un museo del purgatorio es el único museo que existe de estas características entonces claro llama la atención que haya un museo donde quedan pruebas restos y muestras de gente que está en el purgatorio que regresa y lo que estamos diciendo del amigo en lugar de que se manifieste que haya una visión exclusivamente para el amigo no, no dejan una señal en un pupitre en un libro en una sábana entonces este museo del purgatorio que bueno que es curiosísimo además está lo llaman el nuevo domo la iglesia porque es la única iglesia negotica que hay en toda Roma cuando yo fui no había nadie totalmente vacío aquello para que a nadie le interesaba este museo bastante bizarro y bastante gore pero es que me encontraba con todo este tipo de cosas todo esto supuestamente son las manos chamuscadas que dejan las almas que venían del otro lado para dejar constancia de que no solo existían más allá sino que había un purgatorio y que había que ser conscientes con lo que uno hace porque te puede pasar eso entonces bueno el padre Jouet que es el que hizo este museo a finales del siglo XIX pues fue recogiendo distintos elementos por todo el mundo y al final consiguió 20 cosas de estas que no sé cómo definirlas de 10 casos distintos además documentados todos ellos yo escribí hace tiempo un artículo donde hablaba de cada uno de ellos pero que me llamaba la atención porque veis ahí en la Biblia eso que están ahí que son como círculos son los dedos los dedos se han buscado la mano completa en fin algunas parecen como demasiado infantiles pero ahí lo tienen como testimonio supuestamente de personas que han venido del otro lado y han dejado su prueba física no entro en la veracidad o no de estos casos pero bueno lo cuento como algo anecdótico porque es el único museo en el mundo que existe de las almas del purgatorio entonces como muchas de estas apariciones dicen venir del purgatorio dicen que hay que celebrar misas para ellos y tal pues hombre me llama mucho la atención ya sabéis por ejemplo que en Galicia a día de hoy a día de hoy en Galicia se siguen viendo los petos de ánimas los petos de ánimas son como pequeños altares que tú tienes que dar una limosna una dádiva para que ayudar a un alma del purgatorio para que salga antes cuanto antes del purgatorio y a su vez el alma una vez que sale te va a ayudar a ti a tu familia pues por la ayuda que le has prestado son los petos de ánima o sea que no es algo del pasado es algo que sigue existiendo y que forma parte de nuestras costumbres y nuestras tradiciones populares bueno pues interesante lo del museo este como curiosidad por si alguien va a Roma nace en el Hawthorne ¿alguien le conoce? ¿me puede decir una obra literaria de este hombre? ¿alguien ha visto La letra escarlata? pues es de él no es muy conocido no es de los escritores norteamericanos más conocidos pero bueno La letra escarlata una gran novela de su momento que luego fue llevada a la pantalla por lo menos un par de veces bueno este hombre cuenta un caso muy curioso cuando estaba en Boston él era duanero en Boston claro él no se dedicaba a la literatura tenía que dedicarse a otro tipo de menesteres y cuando estaba en Boston él frecuentaba la biblioteca de la Ateneum la biblioteca de la Ateneum es como como os diría como un casino de ahora un casino no de juego sino de esos casinos que se reúnen personas mayores para leer para jugar para hablar entre ellos y tal pues esto era algo parecido entonces él se iba por allí era joven en aquel momento y bueno le llamaba la atención todo lo que se vivía en ese casino en esta biblioteca y una de las cosas que le llamó la atención era que conoció a este hombre al reverendum Tadeus Harris siempre se sentaba en el mismo sillón para leer el correo de Boston que era el periódico local de allí y un buen día de abril de 1842 este hombre muere pero Nathiel Hauzor a pesar de que había muerto le seguía viendo todos los días a la misma hora en el mismo sillón leyendo el mismo periódico y lo que le extrañaba es que ningún otro socio le viera pero claro este hombre Nathiel Hauzor se queda un poco extrañado como diciendo ¿qué hago? ¿le toco? ¿no le toco? ¿hablo con él? y entonces él dice irónicamente en una carta que escribió un amigo como no nos habían presentado pues claro me daba no sé qué hablar con él pero el hecho es que durante varios días es como una especie de impregnación durante varios días siguió viendo al reverendo Harris sentado en su mismo sillón en el de siempre que nadie se sentaba un poco por respeto hasta que un buen día pues desapareció ya no se supo más de él es como que ya me voy ya de aquí entonces bueno que lo cuente Nathiel Hauzor que ya digo tampoco tenía ninguna vinculación con lo paranormal que no tenía por qué contar esto para que le creyera o lo creyera él lo cuenta como una anécdota que le pasó en sus años de joven cuando él estaba en Boston y en concreto en 1842 y de hecho la biblioteca Ateneum en Boston esto lo tiene como un tesoro esta anécdota y de hecho tiene todavía el sofá allí diciendo aquí se sentaba el reverendo Harris y aquí le vio Nathiel Hauzor durante unos cuantos días bueno curioso también llamativo y para que veáis como un espíritu lo puede ver una persona pero no tiene por qué ver el resto de las personas Robert Grace este sí es más conocido alguna obra suya bien alguna más muy bien muy bien muy bien bueno pues sabéis que vi un fantasma este hombre luchó en la primera guerra mundial estuvo en el frente de Francia y allí conoció a un soldado joven igual que él que por las peripecias pues le perdió la vista sí que se acordaba de él por su fisonomía entonces lo que cuenta en esta obra adiós a todo eso es una obra autobiográfica donde cuenta un poco sus anécdotas del pasado bueno su vida quedó muy desengañado por supuesto de la guerra y en sus últimos años fue a vivir a Deya a Mallorca y una de las cosas que cuenta en adiós a todo eso es la anécdota con este soldado en la primera guerra mundial en 1916 estaba en el frente de Francia y el soldado bueno pues eso se despide y se entera posteriormente de que bueno que los muertos que hubo en una de las batallas uno era este amigo suyo este soldado que había caído no le dio más importancia esto fue en mayo pero en junio cuando él estaba en una de estas locales francesas ve como alguien está asomando por la ventana donde él está asoma le mira él le reconoce él ve que era este soldado muerto y cuando él vuelve a asomar por la ventana para intentar entablar conversación ya no está entonces bueno se dio cuenta de que de alguna manera ese soldado pues bueno quería un poco como despedirse de él aunque esto había ocurrido un mes después del óbito en aquella batalla y lo cuenta un poco como diciendo no sé cómo explicarlo no entendía el fenómeno pero que lo podíamos englobar dentro del mundo de la fantasmogenesis que lo cuente Robert Gray pues también es lo que os decía me da como mayor credibilidad porque tampoco tenía ningún interés en estar engañando al personal pero es que es algo parecido le pasa a Wilfred Owen Owen es menos conocido este era un poeta inglés que también estaba en el frente de Francia en la primera guerra mundial y cuando él está en Ors una localidad francesa muy cerca del paso de Cales pues el 4 de noviembre de 1918 él muere Wilfred Owen es conocido ya digo es un poeta murió muy joven como podéis imaginar pero es muy conocido era muy conocido en la Inglaterra del momento de hecho está su fotografía así como de gente no tenemos fotos del sí porque dejó varios libros de poemas bueno pues ese mismo día a esa misma hora desde el 4 de noviembre de 1918 se apareció ante su padre en su casa de Londres se apareció ante su hermano que estaba en un buque de guerra en aquel momento y su hermano se quedó sorprendido al verle que estaba sentado estaba sentado en una silla tampoco pudo mantener una conversación con él pero evidentemente reconoció que era su hermano luego al verle tanto su padre como su hermano ellos no sabían que en ese momento había muerto pero tanto uno como otro se dieron cuenta tuvieron la percepción la absoluta seguridad de que su hijo o su hermano habían muerto y efectivamente una semana después cuando liberaron las noticias se confirmó que el mismo día y a la misma hora que lo vieron en dos sitios distintos fijaros esta es una aparición que aparece en Londres y luego en el buque de guerra su hijo por un lado y su hermano por otro que era Wilfred Novel había muerto ese 4 de noviembre de 1918 es como para que veáis un poco en el más allá como las dimensiones físicas no existen ahí puedes aparecerte al que quieras simultáneamente y de la manera que quieras hay algo ahí que te da esa libertad pero también hay una serie de limitaciones como bien saben los espíritas este es uno de sus poemas en español bueno os recomiendo ahora que habéis descubierto a Wilfred Owen leer sus poemas porque la verdad es que tiene muchísimo simbolismo es como muchas veces cuando lees sus poemas como si él ya intuyera de que iba a morir joven y que iba a dejar un cadáver bonito como decía James Dean Tim Cook no lo confundáis con el director ejecutivo de Apple que también se llama Tim Cook los informáticos de aquí le conocerán este es un historiador canadiense bueno pues recogió testimonios de soldados canadienses en la primera y segunda guerra mundial pero testimonios no los cotidianos sino los extraños los sobrenaturales aquellos que le contaron a él o puedo recoger en distintas cartas bueno porque él evidentemente muchos de los que con él habló ya eran muy mayores pero se recogió diarios íntimos cartas testimonios recortes de periódicos del momento y hizo este libro un libro que se ha publicado hace unos meses bueno pues lo que cuenta es increíble porque cuenta como muchos soldados se salvaron de una muerte segura por una aparición uno de los casos que cuenta Tim Cook es que había un soldadito que estaba en una trinchera era de noche y había un bombardeo estaban todos atemorizados y él dice que en un momento dado ve a su madre a su madre él estaba en la trinchera su madre con una claridad meridiana solo lo ve y él hace caso a la aparición porque la madre le está indicando que se acerque que vaya hacia ella él sale de la trinchera ante los ojos estupefactos de sus compañeros como diciendo ¿qué haces? ¿dónde vas? pero él se sentía impelido ahí donde estaba su madre y justo cuando se acerca en el lugar donde estaba su madre que eran unos metros más allá cae un obús en la trinchera y mata a todos sus compañeros y él luego cuenta en ese testimonio que recoge Tim Cook que gracias a su madre salvó la vida Elizabeth Kubler-Ross mujer increíble e imprescindible cuando se habla de la muerte del más allá y de esas experiencias cercanas a la muerte ya sabéis las cinco etapas que ya hablaba del duelo la negación bueno del duelo del momento en que alguien le comunica que va a morir la negación primero la ira la negociación la depresión y luego ya la aceptación casi casi mística de todo esto bueno pues Elizabeth Kubler-Ross ahí la tenéis cuyos libros os recomiendo La muerte un amanecer por ejemplo es uno de sus libros más recomendables y de los más queridos para mí pues esta mujer sabéis que tuvo también una aparición fantasma o sea no solo tuvo todas esas experiencias cercanas con los murubundos lo que le contaban lo que fue reflejando en sus distintas obras sino que ella cuenta un testimonio que yo me he enterado relativamente hace poco porque lo cuenta en este libro su último libro La rueda de la vida La rueda de la vida fijaros el subtítulo que tiene esa frase que me parece reveladora haced lo que de verdad os importa solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca bueno pues lo que cuenta la rueda de la vida Elizabeth Kubler-Ross esta psiquiatra suiza es que un día había dado una conferencia sobre estos temas y estaba muy desanimada porque la estaban criticando por todos los sitios como diciendo bueno ¿qué hace una mujer como usted? una psiquiatra dedicándose a esto de los moribundos del más allá estaba muy desanimada y estaba a punto de tirar la toalla estaba a punto de dejar todo su trabajo porque lo único que recibía era incomprensión era críticas y no lo veía claro y lo que cuenta en la rueda de la vida es que bueno pues coge el ascensor para ir a su despacho bastante alicaída y justo cuando abre el ascensor se encuentra con una mujer que era la señora Swazman entonces ella la ve pero la ve tal cual nada transparente nada translúcida la ve tal cual y claro Elizabeth Kubler-Ross se queda asombrada porque dice la señora Swazman dice he venido porque tengo necesidad de venir y lo que hace es que la acompaña a su despacho van juntas Elizabeth sabía que esta mujer había muerto diez meses antes porque la había tratado van juntas al despacho lo cuenta con pelos sociales en este libro y lo que hace la señora Swazman es que le abre la puerta a ella a Elizabeth como si fuera la invitada para que entre en su despacho la abre y entra o sea que estamos hablando de algo físico alguien que es capaz de abrir una puerta Elizabeth sigue alucinada dice no puede ser esto es real y toca todas las cosas que tiene en su mesa el bolígrafo el papel no sé qué dice esto es real y la mujer la tenía enfrente y la dice la señora bueno la difunta que ella sabía perfectamente que estaba enterrada hace diez meses le dice he venido por dos razones perdón ser la la sequedad del ambiente dice he venido por dos razones primera para agradecerle a usted a Elizabeth y al reverendo Gaiman la ayuda prestada en los últimos momentos de mi vida y la segunda para que no abandone usted su trabajo su trabajo es fundamental tiene que seguir analizando todos estos casos de vida después de la muerte y nosotros habla en plorar y nosotros la vamos a ayudar eso fue decisivo para ella porque ahí se dio cuenta cuál era su misión ahí se dio cuenta que tenía que seguir en el camino pero como Elizabeth seguía mosqueada porque no sabía si eso era un sueño si era una visión ¿sabéis lo que hace con la doctora Suarma? dice la da un papel y un bolígrafo dice escríbame ahora mismo un mensaje una nota de agradecimiento al reverendo Gaiman y la mujer el espectro el espíritu lo escribe y ella lo guardó como testimonio de esa visita que fue real poco después evidentemente una vez que tuvo la conversación salió y desapareció ¿cómo lo entendéis esto? ¿por qué Elizabeth Kuhler-Ross va a contar algo de esta categoría que no fuera verdad? no lo podía creer ella había oído muchos testimonios de fantasmas de espíritus de aparecidos claro que los había oído y todas las fases ¿no? del túnel y los seres que se ven más allá pero ella nunca había tenido una experiencia real directa un encuentro en la tercera fase de estas características nunca y lo tiene al final casi de su vida y lo cuenta y lo cuenta sabiendo como bien aparece en la portada que la mariposa era su símbolo ya sabéis que la mariposa es el símbolo del renacer ¿no? cuando del capullo nace una transformación una nueva vida lo que para la oruga es el fin del mundo para la mariposa empieza el mundo el proyecto Omega de Kenneth Ryan se da también estas características y me llamó la atención porque tiene que ver un poco con lo que os decía al principio de las entidades daimónicas él analiza esas experiencias cercanas a la muerte por una parte los encuentros con ovnis y la mente planetaria y se da cuenta que hay un origen común que por alguna razón este tipo de fenomenología en el testigo es muy similar a los que tiene un ACM a los que han sido abducidos por supuestos extraterrestres y los que tienen esas visiones místicas entonces es curioso porque llega a unas conclusiones diferentes un poco las que he llegado yo con mi teoría pero que al final hay un origen común en todo esto aunque las manifestaciones sean distintas pero hay algo que hay un tronco que lo que te está es dando un tipo de información y un tipo de conocimiento que es fundamental decía Elizabeth Kubler-Ross dice para el agnóstico aunque se la parezca el que se la parezca no lo va a creer lo va a intentar siempre interpretar desde un punto de vista científico para el que cree todo este tipo son señales de un conocimiento muy profundo un conocimiento que nos ayuda precisamente a nuestra evolución humana y claro que ocurre con estas apariciones que ocurren en esos estados del moribundo casi en posmortem que ya sabéis que dicen que quedan rodeados de seres unos ven familiares fallecidos otros ven ángeles y otros ven demonios esta es una imagen de la edad media muy llamativa porque es como que el moribundo en el último momento tiene como a los santos por una parte que le están asesorando y luego los demonios que están intentando capturar su alma para llevar al infierno esta es así como se veía un poco el momento de la muerte y además fijaros estamos hablando de un rey en este caso también para darle con más pomposidad y más simbolismo al asunto veis las dos coronas que tiene la cosa es que ya desde siempre existe la creencia de que en esos momentos finales hay alguien o sea nunca mueres solo eso también es una de las características que decía Elizabeth Curros nadie muere solo pero claro que nadie muere solo es acompañado de quién de estos seres inmundos o de seres angelicales o de personas fallecidas pero familiares tuyos que están esperándote para traspasar el otro lado fijaros que incluso hay un cuadro de Goya de San Francisco de Borja donde intenta un moribundo pues intenta conjurarle para que no se le lleven los demonios un cuadro muy conocido bueno conocido conocido a los que le gustan estas temáticas no es de los más conocidos de Francisco de Goya pero muy interesante de 1788 donde una de las cosas que hacía San Francisco de Borja era esto precisamente rescatar a esas almas antes de que fueran a la verano un libro un libro que os recomiendo muchísimo porque ha sido de inspiración además a Alejandra Guzmán la entrevistamos hace poco en la escóbula de la brújula y ella desde un punto de vista histórico y filológico analiza multitud de casos de fantasmas o sea no entra en la credibilidad o no pero menciona casos desde como el Plinio el joven el que os cité hasta hace muy poco entonces lo que va es recogiendo casos y se se asombra de la casuística que hay de la inmensa casuística ya solo menciono unos cuantos y aún así el libro tiene 300 páginas ¿qué quiere decir esto? que hay muchísimos testimonios de estos que si no lo vemos es porque no lo queremos ver pero que la documentación está ahí entonces bueno cuando hablaba de esas experiencias que están más allá de la muerte Raymond Moody es otra de las referencias obligadas pero no el clásico de Raymond Moody yo no sé si conocéis este de Destellos de la Eternidad Destellos de la Eternidad que los creyó con Paul Perry son testimonios de experiencias de muerte compartidas ¿sabéis qué es eso? o sea por una parte están las experiencias cercanas a la muerte del moribundo y por otra la de los familiares que están acompañando al moribundo entonces lo que dice Raymond Moody por los testimonios que él recogió es que en el momento que el moribundo muere muchos de sus familiares tienen una experiencia similar salen del cuerpo y le acompañan hasta la mitad del trayecto claro porque si le acompañan más ya no vuelven son los testimonios de experiencias de muerte compartida entonces dice no pueden ser estas experiencias provocadas por la medicación por la falta de oxígeno en fin todas las explicaciones que se dan no pueden ser porque también lo está viviendo el familiar y lo está viviendo exactamente igual y no están medicados entonces de alguna forma este libro lo que intenta es romper esa teoría científica de que bueno que esto no tal que todo es un mecanismo mental las visiones que crean los fármacos o la ausencia de oxígeno que tiene el moribundo esto lo desmiente totalmente y aporta unas pruebas que son increíbles y va contando incluso las fases porque dice que ellos ven una luz los familiares cuando cuentan luego su experiencia las experiencias de muerte compartida ven una luz se ven ellos fuera de su cuerpo ven que hay como un espacio idílico donde todo es paz un remanso de paz y de amor es decir las experiencias son muy similares pero solo hasta un determinado lugar y luego en ese lugar tiene que volver y sin embargo el difunto pues evidentemente continúa su ruta curioso por eso digo que os doy libros os doy documentación para que sigáis un poco también por vuestra cuenta de la investigación porque como veis el campo es muy apasionante es fascinante de todos los puntos de vista que lo veamos hay mucha documentación es muy difícil ya negarse a creer este tipo de cosas por eso os he hablado desde el primer momento yo creo en esto pero no creo porque quiera creer sino que estoy convencido de que esto es así porque las pruebas son infinitas y estos elementos estos espíritus estos fenómenos que se dan post-mortem vida más allá de la vida o vida más allá de la muerte como llaman otros a mí me gusta vida más allá de la vida porque ya sabéis que la muerte como tal no existe es un tránsito es una puerta es un puente que nos conduce a otras dimensiones a otros niveles vibratorios eso es apasionante y para terminar si quería hacer una referencia a alguien que es muy querido por esta asociación que es Víctor Hugo porque sabéis que Víctor Hugo fue espírita al principio de su vida Víctor Hugo era un descreído de los fenómenos paranormales se reía de ellos decía que vaya tontería Víctor Hugo el que había escrito Los Miserables el que había escrito Nuestra Señora de París El Jorodado de Notre Dame o obras de teatro como Hernani como Cromwell una persona muy acreditada un sabio pero que no le preocupaban este tipo de fenómenos no le preocupaban hasta que murió su hija su hija primero hasta que murió su hija muy joven de 18 años y entonces ya se empezó a preguntar igual que le pasó a Arthur Conan Doyle cuando su hijo muere su hijo Kisley Doyle muere en la primera guerra mundial ya se empieza a preguntar ¿pero habrá muerto de verdad? ¿podré ponerme en contacto con mi hijo? ¿podré poner en contacto con mi hija? en el caso de Víctor Hugo y él cuando le destierra ¿sabéis? bueno tuvo unos dimes y diretes políticos en Francia y al final tiene un destierro se tiene que ir de Francia y se va a la isla de Jersey a Gran Bretaña y ahí entra en contacto con espíritas con las mesas parlantes que se llamaban antes entonces intenta entrar en contacto con su hija Geraldine y bueno y Leopoldine perdón y entonces ahí es cuando él empieza a abrirse sus puertas de la protección y aquello de lo que se había reído ese mundo espiritual empieza a decir ajá pues esto es real esto lo que yo había pensado hasta este momento no era verdad claro que existen los espíritus claro que hay forma de ponerse en contacto con ellos y él se convierte en uno de los espiritistas más activos igual que le pasó a Arthur Conan Doyle porque él contacta bueno pues con multitud de entidades en estas sesiones de Jersey pues desde Shakespeare a Dante a Martín Lutero en fin la verdad que es la nómina de Aparecido será tremenda y lo más interesante él escribe un libro muy poco conocido es más conocido por estas obras del teatro por estas novelas que acabo de comentar pero escribe un libro que es este Conversaciones con la Eternidad que los que no seáis espíritas posiblemente no lo conozcáis es la obra maestra olvidada de Víctor Hugo como dice el subtítulo donde relata todo este tipo de conversaciones que tuvo con entidades del más allá y que le daban unas revelaciones increíbles y que luego en algunos casos se podía constatar que era así y lo bueno es que yo conocía por supuesto la vertiente espírita de Víctor Hugo pero mis queridos amigos María Jesús y Juan Miguel pues me regalaron me han regalado muchos libros pero unos libros que me regalaron en concreto fueron estos obras escritas por Víctor Hugo desde el más allá que esto ya es la repanocha porque si ya había escrito bastante más acá más allá sigue escribiendo pero a través de Vivaldo Pereira Franco como citaba al principio uno de los grandes espíritas al igual que lo fue en su momento Chico Xavier de Al abismo a las estrellas su problema expiación la gente que ha analizado el estilo literario de estas obras dice que se corresponde con el estilo literario que tenía Víctor Hugo en vida curioso porque un gran escritor un auténtico agnóstico fue un convencido y no solo fue un convencido en esta vida sino que sigue siendo un convencido en la otra vida pero lo curioso es que cuando yo estuve en Vietnam hace unos años cuál es mi sorpresa que hay una religión solo propia de Vietnam que se llama el caodaísmo caodai es el nombre que recibe su dios que tiene un ojo inmenso una especie como de ojo masónico y sabéis que bueno es una especie de religión ecléptica donde hay elementos cristianos judíos budistas taoístas hay de todo y tiene tres profetas como tres grandes gurús inspiradores de esta religión de caodai de Vietnam bueno pues uno de los tres es Víctor Hugo que nunca estuvo en Vietnam porque porque el fundador de esta religión del caodaísmo dice que recibió mensajes de Víctor Hugo que le inspiraron para que siguiera haciendo esta religión los postularos de esta religión que tomó muchísimos problemas porque imaginaros en Vietnam un país comunista pues una religión de este tipo le dieron caña por todos los sitios bueno pues el que está ahí vestido de gabacho ese es Víctor Hugo o sea quien le iba a decir a Víctor Hugo que además de todo lo que hizo además es uno de los referentes uno de los santos como así le llaman uno de los santos de la religión caodalista y además ahí Dios la humanidad el amor y la justicia o sea que ahí quedando claro el papel de Víctor Hugo para la formación la creación de nuevos movimientos espirituales una de sus frases que la pongo aquí que aparece en esas conversaciones con la eternidad solo puedes hablar acerca del mundo de lo sublime en el lenguaje del mundo de lo sublime y el mundo de lo sublime no tiene lenguaje ese es el problema ¿cómo se explica lo inefable? ¿cómo puedes explicar con palabras aquello que no podemos explicar con palabras porque sencillamente somos seres limitados como os decía al principio entonces siempre vamos a tener ese pequeño hándicap para terminar mi conclusión si te digo que quiero dar una conclusión en tres puntos en tres apartados es primero que la palabra fantasma como veis no sería la más adecuada para referirnos a estos fenómenos la segunda es que los espíritus y las apariciones existen son reales y la tercera que a lo mejor como dice la película nosotros somos los fantasmas así que tener cuidado con el que tenéis sentado al lado muchas gracias 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 también también bueno alguna intento nunca pasarme de una hora porque sé que con una hora es más que suficiente para explicar lo que haya que explicar pero por eso ahora viene el turno de preguntas dime no directa no he conocido a gente he hablado con gente que se ha tenido experiencias directas pero yo no a lo mejor me pasa como cubre roscas nada tengo que esperar más para me da igual tenerla o no tenerla yo estoy convencido que es así y no siempre es necesario tener la prueba directa yo a lo mejor por mi formación jurídica sí que me gusta contrastar datos informaciones y claro cuando tanta gente de distintas culturas de distintas épocas te van contando cosas parecidas cambian un poco la nomenclatura cambian lenguaje y cambian las palabras pero cuando todo el mundo te cuenta que hay un más allá que hay entidades que desaparecen que vienen y que además hay muchas clases de apariciones como os he dicho pero solo en este margen que hemos hablado de apariciones fantasmales fijaros la variedad que hay entonces que a día de hoy todavía haya gente que niega todo que dice que solo es real aquello que vemos tocamos y fotografiamos pues es como una visión muy miope del mundo entonces bueno esto yo creo que nos amplía nuestra percepción esto le paso por ejemplo a Emanuel Swedenborg Swedenborg fue uno de los grandes genios del siglo XVIII sueco era una eminencia era matemático geólogo filósofo lo sabía todo o sea imaginaros una persona que es capaz de acumular en su mente todos los conocimientos bueno pues eso le pareció poco y al final entra en contacto con el mundo espiritual y se convirtió además en uno de los grandes medios del mundo Emanuel Swedenborg a partir de él le criticaron sus colegas le dijeron como alguien de ciencias tan racional como tú cree que hay fantasmas y cree bueno que hay espíritus porque él hablaba de los espíritus ¿cómo creen esto? y él decía creo porque estoy en contacto con ellos porque me están revelando cosas que luego compruebo que son verdad entonces lo curioso de Swedenborg es que acumuló todo el conocimiento ortodoso y acumuló todo el conocimiento heterodoso pero que se adelantó en muchísimo tiempo a muchas cosas incluso a los ovnis ¿no? hablaba ya de ellos entonces bueno pues ahí está sencillamente lo decía Elizabeth Kubler-Ross y Kenneth Rinn y algunos de los que he citado sencillamente tenemos que tener la venta abierta tenemos que abrir nuestras puertas de la percepción tenemos que ser conscientes y humildes de que estamos aquí para aprender y que el aprendizaje no solo consiste en lo que podamos enseñarnos nosotros entre nosotros los seres humanos sino el aprendizaje de lo que nos enseñen también entidades desencarnadas entidades del más allá si negamos eso estamos llegando una puerta de conocimiento increíble ahí está y evidentemente nuestro camino evolutivo cada uno es diferente cada uno a nuestro ritmo pero aquellos que han tenido una experiencia muchas veces son experiencias personales son para ellos esas experiencias luego la gente le creará no le creará da igual pero el que ha tenido la experiencia le da exactamente igual porque sabe que es una experiencia suya el otro día dando una charla me vino una mujer y me lo comentó una charla de Marbella y me dice mi hija se había muerto hace unos pocos meses yo hice esta foto y mira lo que me ha aparecido en esta foto aparecía una entidad extraña no era un fenómeno atmosférico y para ella era la certificación el mensaje de que su hija estaba viva y ya está no hace falta que se crea o no se crea en eso para ella era totalmente correcto bueno pues cantidad de testimonios de estos que tenemos que tenemos que estar abiertos y por supuesto ni nunca creer nada a rajatabla ni nunca negar nada a rajatabla es decir tener la mente abierta pero no tanto como que se nos caiga el cerebro o sea que tenemos hay que ser cuidadosos más preguntas bueno yo primero sé que existen los espíritus que se aparecen porque yo he tenido esa experiencia y dos personas más de mi familia también eso puede ser y luego lo del purgatorio no sé si es cuestionable la cuestión del purgatorio yo creo porque el mismo Jesús Cristo cuando estaba hablando con Jimas el rey 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 bueno ya sabes lo que dicen los protestantes el purgatorio y el infierno son invenciones de los católicos para sacar dinero eso dice los protestantes el purgatorio es algo que no existía hasta la edad media efectivamente de hecho la doctrina de la iglesia católica del papa ha cambiado antes el purgatorio y el infierno eran lugares físicos ahora no son lugares físicos es un estado mental es un estado de conciencia purgatorio es una palabra que se da a una etapa de transición y en el mundo católico lo llamamos así pero sí y el infierno también más bien está aquí y los fantasmas también están aquí por eso digo que no hay que tomarse ese tipo de cosas al pie de la letra porque no es así porque luego tú miras la teología musulmana o la budista y no es así entonces dice alguien está equivocado si eso fuera verdad todo el mundo tendría que estar de acuerdo en esto entonces tú lees yo que sé el barto todol de los tibetanos o lees el libro de los muertos egipcios pues ves que todos hablan de distintas etapas que tiene que pasar el difunto pero en ninguna etapa te hablan de un purgatorio ni nada de eso yo recomiendo por ejemplo que veáis Nuestro hogar la película además que está basada en un relato espérita te va diciendo lo que para ellos es ese purgatorio esa especie de estado oscuro de indeterminación que tiene que pasar el alma de André Luz que era un médico que fallece entonces a partir de ahí eso es lo que un cristiano un católico entendería como purgatorio bueno te digo son palabras que se dan incluso dentro del mismo cristianismo ya has visto que el purgatorio no lo aceptan todos o sea que los protestantes son muy radicales con las reliquias con las indulgencias y con esto del purgatorio fueron cañeros bueno por eso Martín Lutero que era muy protestón creó la reforma protestante porque no no le cuadraban este tipo de cosas no le cuadraban más preguntitas o más testimonios si alguien quiere contar algún testimonio sí yo quiero contarles algo que pasó por la década de los 80 en mi país en Honduras hombre has estado en donde he citado como era o así fui a hacer una práctica ahí profesional conocías la historia pues vete a ver la cruz de piedra la próxima vez que pases por allí una tía hermana de mi madre ella estudiaba en la escuela normal de señoritas sacando el misterio y fallece una compañera de ella en el año que se iban a tardar luego en esa ciudad que se llama Santa Bárbara de hecho está cerca de Comañagua por la noche pasaba un taxi cerca de la casa de la señora y de la madre de la chica que fallece y la niña esta que fallece hace una parada de parada de la chica y le dice que ya le dio la dirección exacta para donde iba y le ha dejado una puerta de la casa de la madre y de hecho esa noche llovía y llovía fuerte y le ha prestado una chaqueta interneable para que ella no se mojara y le dice mañana paso por mi chaqueta y ella le contestaba y dijo que sí pero no 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 se entendía mucho sí o no o gestos y resulta que el señor al día siguiente pasa por la chaqueta reclamándola y entonces le dice la señora asustada pero si mi hija hace un año va a ser un año que fallece entonces le dice no puede ser yo a su hija le he dejado la puerta de su casa noche me dijo que venía para me mencionó su nombre y se lo ha dicho entonces le dice es que no puede ser pasa adelante y mira la fotografía de mi hija que me ha dado una fotografía en un homenaje póstumo porque ella le terminó mira si el señor ahí era y el señor no se convencía le dice si quieres nos vamos al cementerio y en el cementerio encima de la cruz estaba la chaqueta del señor así que eso fue una noticia cuando el señor el señor el carcita y la madre terminaron en el hospital porque me quedaron muy sin mal ya hombre siempre es una conmoción claro cuando te encuentras cara a cara con lo imposible entre camillas ¿no? es muy curioso es muy interesante ese caso porque hay muchos parecidos que un poco van a esa línea comentaba Elizabeth Kuhler-Ross ya hablaba de distintas fases que pasa ese moribundo en las ECM en las experiencias cercanas a la muerte y las iba describiendo cada fase que no son exactamente las que decía a Raymond Moody pero se parecen mucho y la cuarta fase la cuarta fase decía que era el encuentro con bueno cada uno lo describió de una manera pero era con lo absoluto con lo supremo como Dios era una especie de algo que tú sabías perfectamente que era algo que superaba el entendimiento y que se podía identificar como lo más supremo lo absoluto Dios el gran arquitecto lo que quieras y que cuando regresaban una vez que habían llegado a esta cuarta fase y volvían a regresar a su cuerpo y a su vida cotidiana lo que comentaban todos ellos que venían con una sensación de paz de plenitud a todos les había cambiado la vida es decir todo el mundo que tiene una experiencia de estas o bien en fin cercana a la muerte o bien pues eso una especie de encuentro como tú acabas de decir todo el mundo le cambia la vida claro porque ya lo ves de otra manera eso está claro no es lo que te cuentan sino lo que tú has vivido entonces todos estos que habían venido de esas experiencias cercanas a la muerte coincidían en una cosa absolutamente todos primero en ese estado de paz de plenitud de beatitud de transformación de su vida y que habían entendido que el sentido de la vida se podía definir solo en una palabra que era el amor y que a medida que nos alejamos de eso de ese amor nos estemos alejando de ese absoluto curioso más testimonios yo creo que todo eso lo hemos vivido todo lo que pasa que no lo recordamos bueno pues para eso estoy yo para recordarlo un caso que le pasó a mi abuelo y esto eran los años 30 o por ahí y en aquella época los relojes de pulsar no existían y pues en la población había cuatro que tenían relojes eso hablando del fantasma este de primio y normalmente pues entre los vecinos se dejaban los relojes había cuatro pues los relojes estaban trabajando por todo el pueblo y resulta de que vino una mujer a pedirle el reloj a mi abuelo para dar una medicina a un enfermo y la mujer aquella tenía fama de bruja que se llama bruja y tenía fama de que ahora y su familia y el caso es que mi abuelo no te puedo dejar el reloj por solo que me partió la cuerda todos los relojeros se puso la regla y tal y dice mi abuela dice no se ha ido esto muy convencida mi abuela que era muy profunda y decía mi abuela no se ha ido muy convencida y mi abuela no era capaz de llegar a nadar y el nombre que era así y mi abuela no era muy creyente en estas cosas ni nada era muy lógico muy de cabeza jugada y en total que fueron a acostarse esa noche mi abuelo y yo por debajo de la cama una rastraba de cadenas y claro el primer encontronazo pues se miraba el otro se levantó de la luz y lo debajo de la mesa el gato no está por aquí así tres veces y en aquella época la gente era muy conocedora de estas artimañas de lo malo que llaman que llaman en aquella época y ahora y ahora también y mi abuela tiene un revólver ese de bolsillo que en aquella época no sé si era que no era legal un revólver y dice mi abuela métele métele al revólver una bala y la recama y muerdele la punta y se decía eso que con eso se podía orientar al que estaba haciendo el malo el maleficio y le dejamos rata y dice tengo esta bala y dice te la voy a disparar ahora mismo como no te vayas porque lo abrimos de la punta la recama y dice cuando te voy a ir de aquí te disparo y podía disparar la bala a cualquier sitio que le daba tú pensabas que le daba a esa persona y le daba porque esa persona iba con maldad y puede decir eso y salir por la escala de abajo de la cadena corriendo como si arrastrara la cadena por todas las escala de abajo eran casas de tres pisos y llevaba cadenas es que las cadenas es un clásico es un clásico sí, sí, sí pero vamos que le vuelvan ahí totalmente efectivo hasta ese día hasta ese día claro que le cambió como todo no, no, sí, sí me lo creo ya tengo que el caso de las cadenas el primer caso es este el que yo tengo constancia pero se ha repetido incluso Diego de Torres Villarroel que era un escritor bueno un tío curiosísimo fue hasta catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca además era el gran piscato porque también hacía el manáquer bueno, una hominencia Torres Villarroel os recomiendo que le dé su vida y entonces era también un cazafantasmas de mucho cuidado porque decía a ver decirme dónde hay un fantasma dónde hay un duende que como yo soy escéptico él decía era un Juan sin miedo pues yo lo puedo puedo saber quién es el bromista y le pasó una vez que en la casa de Foncarral invitaron a que fuera allí a conjurar a un supuesto duende no hubo tutía oyó de todo ruidos los achones que se caían los cuadros arrastrar de cadenas y al final después de once noches el tío se fue de allí despavorido diciendo que no podía explicar el fenómeno de lo que había pasado allí y entonces la Condesa de los Arcos que era la propietaria de la casa de Foncarral tuvo que vivir en otro lugar porque ni siquiera Torres Villarroel que lo cuenta en su autobiografía fue capaz de saber aquello y en ese momento le cambió la percepción ya empezó a ver estos fenómenos de otra manera de hecho Torres Villarroel es como nuestro primer ufólogo de campo describe ya en el siglo XVIII tres casos ufológicos que él pudo ver en el campo y en la zona aledaña a Salamanca pues digo que hay muchos casos pero muchos casos me refiero de testimonios también de gente conocida y que no tenía por qué contar esto bueno la ignorancia es un mal endémico ese es el problema pero para esto y para casi todo de hecho mucha parte de la maldad viene por la ignorancia por eso la solución la tenemos fácil seamos más listos tengamos más conocimiento seremos más amorosos con nosotros mismos normalmente la maldad siempre viene por rencores por envidias por rencillas es decir muchas veces por la ignorancia de entender que el otro es un enemigo siempre ese concepto del otro es un enemigo cuando nos demos cuenta y seamos conscientes de que todos formamos parte de una de una maraña donde los hilos rojos que nos unen pues precisamente es lo que nos enriquece y no lo que nos separa pues entonces cambiará nuestra percepción pero claro el problema es que los que manejan los hilos del mundo los políticos precisamente están en el lado oscuro entonces este tipo de cosas no las tienen claras o si las tienen claras pero les interesa que no haya unión sino que haya desunión pero bueno llegará un momento pero ya te digo uno de los pasos fáciles para avanzar en este camino en el camino de la espiritualidad en el camino del conocimiento es precisamente saber más tener más conocimiento pero conocimiento de todo tipo no ser un experto en geología sino tener una visión amplia pensar que que todo es posible que no hay que negar nada porque sí sino sencillamente investigarlo y cuando empiezas a ver esto dirás cuidado que es que todos nuestros actos tienen consecuencias como se dice en la película en la película Habladito cuidado que cualquier cosa que hagamos tiene que ser la eternidad eso es así cuando somos conscientes de eso nos cuidamos mucho de hacer lo que estamos haciendo entonces en la vida a alguien se le ocurriría hacer el mal a una persona deliberadamente el problema es que muchas veces se hace el mal por ignorancia no sabemos si matamos o espantamos y luego claro eso tiene unas consecuencias que en Oriente se llama karma ¿A qué crees tú que se debe el que algunos fantasmas sean tan incorpóreos y otros con una densidad que pueden abrir puertas que pueden dejar cazadoras? Bueno hay teorías yo te puedo decir mi teoría porque ya digo que estamos en el terreno donde por desgracia no podemos aportar pruebas porque no hay ninguno que se someta a un interrogatorio de la CIA para decir a ver cuéntanos lo que hay más allá y lo obligues hay teorías es verdad porque unos son tan traslúcidos porque unos hablan porque unos interactúan porque otros sencillamente se dejan ver y no hacen nada es que os comentaba al principio que dentro de estas entidades fantasmales o espíritus desencarnados hay distintas categorías o sea no todos se pueden comportar igual pero no todos se pueden comportar igual porque creo que no pueden o sea tienen unas limitaciones en el momento que entran en nuestro vamos a llamarlo en nuestra realidad y os dais cuenta que hay una serie de características que son comunes cuando una entidad de estas se manifiesta ante alguien una de esas características es primero que aparte que se crea con una especie de campana de vacío es decir hay como una especie de percepción irreal de las cosas es como un silencio luego hay una bajada de temperatura ¿por qué? porque de alguna manera esta entidad necesita la energía del lugar para poder materializarse pero muchas veces no se materializan de forma completa por eso a veces no se le ven los pies o les falta alguna parte entonces la sensación que tengo en mi teoría y esto posiblemente los espíritas lo sepan mucho mejor claro es que no todos pueden primero no todos pueden acceder cuando ellos quieren a nuestra la gente tiene que contar un mensaje y a veces que no puede porque hay una serie de prohibiciones ahí que no puede hay otros que sí les dan permiso pero a la hora de materializarse como que no consiguen la energía suficiente del ambiente para poder corporizarse y hay otros que sí que lo consiguen como la pasó a la señora que ve Elizabeth Kubler-Ross que era perfectamente tangible que puede mover objetos y puede hacer todo yo entiendo que tiene que ver un poco con ese manejo de la energía y con la capacidad que tienen este tipo de entidades espirituales de poder materializarse solo en momentos muy terminados una limitación que tienen es que están limitados temporalmente para hacer determinadas cosas unos lo pueden hacer mejor o peor pero yo no sé en qué condiciones lo pueden hacer pero sí está claro que para que la energía la tiene que recoger un poco del lugar donde desaparecen yo no tengo dudas con respecto a eso porque yo tuve una experiencia por eso te he preguntado si he tenido experiencia y entonces yo no veía pero sí sentía de hecho no quise volver la cabeza porque estaba convencida de que me hubiera y me querido pero yo lo que sentía era la presencia como cuando es una persona muy cerca el calor de esa persona muy cerca lo sentía completamente detrás de mí de hecho cuando la persona que que vio que fue una familia que acababa de morir y la persona con la que yo estaba hablando y lo estaba viendo yo lo vi en su mirada que empezó a verlo antes de de decírmelo yo ya también lo estaba sintiendo fue como una cosa como muy muy a ver ¿no? ella lo veía completamente y no solamente lo veía sino que habló y hablamos de tantas cosas de familia que no quiero decirte que no estás hablando con los que sabía perfectamente sin necesidad de verlo quién era y por qué estaba y lo que estaba sucediendo no necesitaba ver y tenía mucha sensación de cambio o sea el calor de la proximidad física de una persona muy interesante no es que para mí fue una experiencia tremendamente tranquila o sea no fue una experiencia que me hizo llorar porque esta persona de mi familia pues venía a pedir perdón que era uno de mis hermanos que se había portado muy mal y vino a pedir perdón me hizo llorar porque claro yo ese tipo de cosas que remudió las cosas que hablamos y las cosas eso me hizo llorar me emocionó pero como si hubiese de gran persona a decirme esas mismas palabras o sea de la misma manera no para mí no fue una experiencia para nada ni intimidante ni me hizo sentir miedo ni me hizo sentir nada lo que me haces es que sientes el aire sientes el que está ahí es una experiencia es una experiencia increíble y después es una experiencia increíble y luego yo tengo la sensación esto ya no lo puedo curar de que estuvo en casa bastante tiempo y una de las formas que él tenía de manifestarse era aflojando una bombilla siempre la misma hasta que le dicen voz alta que no volviera a hacer eso porque eso no lo había conseguido yo no necesitaba esa manifestación porque ya sabía que estaba segura y se acabó lo único que tengo que hacer fue decirlo eso fue mi padre cuando falleció una semana o algo así notaba que nos soplaban por la noche y claro estaban por las ventanas cerradas y el miembro de mi casa de mi familia igual no lo han quedado soplado en el cuello y yo pensé para mí yo no creo que no creo que me hagas esto y paró y a los siete meses yo creo que es que no pasa que lo hemos tardado mi padre me llamó y le vi que vino a mí le he dicho a mí a los siete meses no físicamente como estoy aquí pues yo no he tenido algún viaje no le he dado alguna vez y yo creo que es que me llamó y vino a despedirse a mí estuvo como 20 minutos hablando con él pero una satisfacción increíble como si me hubiera mi compreso encima porque mi padre y yo no teníamos un sí, una relación demasiado aunque no yo lo quería y me quería a mí claro pero en ese momento es como si se hubiera abierto una ventana y yo hubiera un detalle solo antes de despedir un poco en relación a lo que habéis contado hay una investigación que hizo un buen amigo mío y compañero que es Manuel Berrocal él sabéis que es médico y psiquiatra también trabaja en la Escuela de la Brújula y él hizo hace unos años un análisis de esto una especie de investigación de moribundos en el Hospital Puerta de Hierro bueno pues descartando en fin los que no le parecieron fiables al final había 32 casos que él recoge de forma fehaciente de experiencias de estas cercanas a la muerte y de entidades que vieron una vez que habían traspasado este túnel y tal bueno pues una de las conclusiones que saca Manuel Berrocal es que las personas las entidades que primero aparecieron las que vieron estos testigos que estaban moribundos fueron aquellas personas con las que habían tenido algún problema en vida con ellos o sea que vinieron precisamente para ponerse en paz con ellos con los que habían tenido problemas no con los que más les querían en un principio sino precisamente con eso para como para volver a cerrar el círculo para que todo volviera otra vez a la armonía y para que una vez más volviera a imperar ese sentimiento amoroso también por eso hizo esta investigación sumamente curiosa perdón por Jesús bueno ha sido un placer escucharte y sobre todo escucharte las cosas que nosotros hablamos que yo creo que con el tiempo que llevas viniendo aquí y lo que has investigado pues hablas un idioma que es el nuestro exactamente igual porque dicen que la verdad solamente tiene un camino nosotros pues gracias a los espíritus que se manifestaron a través de Kardec pues nos han comunicado la continuidad de la vida que es algo inacto en cada uno de nosotros y que por supuesto lo vamos a descubrir cuando vayamos al otro lado eso está claro no obstante cuando hablaba Jesús de las personas que dicen que no que no se manifiestan o que no dan los datos etcétera etcétera pues tanto Chico Xavier como por ejemplo José Medrado fueron investigados por personas ajenas al espiritismo y constataron que las comunicaciones las firmas los los nombres que aportaban en las cartas que ellos escribían desde el más allá pues correspondían precisamente a las familias que se habían quedado aquí por lo tanto hay testimonios científicos de la cantidad de la vida y que ellos están al otro lado que nos observan y que por supuesto que disfrutan cuando nosotros estamos contentos y sufren cuando nosotros lloramos bueno el próximo viernes estará aquí una amiga de esta casa como es Gloria Alonso Gloria es la presidenta del centro de la asociación Mil Caminos de Alcobendas que todos los años organizan junto con Jesús un congreso al cual muchos de los que estamos aquí acudimos es un congreso muy interesante de ciencias esotéricas del misterio donde se reúnen una serie de personas con sus conocimientos como por ejemplo Jesús está Juan Ignacio Cuesta José Guijarro etcétera etcétera lo recomendamos aunque faltan todavía unos meses pero que abráis las antenas y que estéis atentos porque nosotros siempre lo anunciamos con mucho tiempo y os damos los programas etcétera para que podáis ir allí ella va a hablar de la enseñanza revelada a través del mito yo creo que es un tema muy interesante y confiamos en que estéis todos aquí también el próximo viernes muchísimas gracias por habernos acompañado en este día muchas gracias aplausos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.